Para nosotros es un momento histórico, en particular porque va a ser en nuestra provincia y en la región el único taller de producción de ortesis para pacientes que obviamente son víctimas, muchos de ellos de amputaciones traumáticas, pero también de otras enfermedades como la diabetes, como las vasculopatías que en la provincia son la principal causa de enfermedad vascular. Por eso que tengamos recurso misionero, porque el recurso humano que va a fortalecer y que va a producir es misionero, que lo tengamos dentro del ámbito de la principal institución de la provincia, pero desarrollado hacia todos los otros efectores de salud, es un orgullo, es un placer realmente, pero también una gran responsabilidad para adelante, porque a partir de aquí con la gestión del Parque de la Salud, con la gestión de vicegobernación, el acompañamiento que siempre da el Ministerio de Salud, vamos a tener la responsabilidad de poder darles soluciones a los misioneros que han sido víctimas de amputaciones, por ejemplo, para restituirlos a la vida social, a la vida laboral, al contexto familiar incluso. Creo que esto da mucha igualdad de oportunidades y estamos muy conformes, muy contentos de que la gestión de vicegobernación haya dado los resultados tan rápidamente. ¿Tienen cuantificado en la demanda cuánta demanda hay de este tipo de servicios y cuánto por ciento van a poder cubrir? Hay una demanda oculta muy importante, sobre todo en el interior de la provincia. Si nosotros tenemos en cuenta la estadística internacional que habla de entre un 7 y un 10 por ciento de discapacitados y nosotros tenemos un registro de 65.000, 60.000 discapacitados en la provincia, tenemos que ver que o Misiones tiene menos cantidad de discapacitados o hay algunos que todavía no han accedido al registro y por consiguiente al no acceder al registro no sabemos bien cuáles son sus inconvenientes y sus necesidades. Estamos estableciendo una red de atención primaria en rehabilitación, tiene su punto de partida por supuesto en este hospital que es donde se aglomera la mayor cantidad de pedidos, pero seguramente de aquí a un tiempo estableciendo los vínculos con los otros efectores de salud de todos los niveles de atención vamos a poder saber realmente cuál es la demanda de la población y sobre todo la necesidad, porque a veces la demanda es lo que la gente pide, no siempre lo necesita, pero la necesidad es algo más importante que es lo que la gente necesita a veces sin saberlo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de establecer esa diferencia y obviamente llegar a cumplir con el misionero a pie que en esta situación, en esto que es discapacidad sobre todo, es muy muy vulnerable y necesita que estemos muy cerca de ellos. No sabemos realmente qué dimensión ni qué capacidad de ejecución vamos a tener, estamos aprendiendo, sabemos que entre 30 y 40 implementos por mes podemos hacer hoy, seguramente teniendo esta operatividad aquí adentro o vamos a poder cumplir con mayor cantidad de demanda. Doctor, le consulto por dos temas específicos. El primero tiene que ver con los médicos residentes, la situación actual, ¿pudieron dialogar con ellos? ¿En qué estado está este sistema? Sí, tenemos justamente programado un diálogo no solamente con ellos, sino también con los directores de hospitales. Tenemos que saber cuál es la real demanda de ellos porque han tenido un incremento de sus haberes a principios de año, un incremento muy muy importante. Se ha cumplido con todos los bonos, aún en el caso de los residentes nacionales que no les correspondería, digamos, por cuestiones presupuestarias, pero el gobernador de la provincia se hizo eco de su necesidad y obviamente van a tener el bono como todos los otros trabajadores de la salud pública y de la administración pública provincial. han tenido los aumentos, han tenido sus liquidaciones como corresponde, tenemos que escucharlos bien cuál es su demanda y tratar de explicarles que no estamos en una situación realmente, ustedes conocen, ayer ha habido un día típico para lo que es la paz social de Misiones en un contexto nacional complejo con el reclamo de emergencia alimentaria, la cosa no está para nada fácil y tenemos que tener entendimiento. Nosotros como Estado y ellos también como gente en formación, porque son en definitiva personas que están teniendo uso de un sueldo para su formación académica. Todo esto en el contexto, repito, de una situación crítica a nivel nacional y provincial. ¿Cuándo sería la reunión con ellos? Con ellos planeamos reunirnos mañana, pero primeramente tenemos que tener una reunión en el contexto del ámbito de la salud pública, del parque de la salud y obviamente tener un mediador como corresponde para estas cuestiones que es el Ministerio de Trabajo. Bueno, en el día de hoy se inaugura dentro del servicio de quinesiología y rehabilitación del Hospital Escuela, el taller de prótesis y ortesis para brindar cobertura y asistencia a todos los pacientes del ámbito hospitalario, respondiendo en este tipo de insumos. Vamos a empezar a fabricar los elementos dentro de este ámbito, o sea, es algo nuevo porque sale por ahí de la medicina, donde van a ser muchas herramientas y cosas que no son las habituales para el trabajo médico. Y la idea es dar respuesta a todos los pacientes con algún tipo de amputación o una secuela neurológica, por ejemplo, que requiera algún tipo de ortesis. ¿Y cómo se hace? La atención se va a realizar acá en el hospital, va a ser, primero nada, el paciente evaluado por el mío o alguna de las médicas del servicio de rehabilitación y después se irán confeccionando las prescripciones para, depende de cada paciente, se le otorgue el elemento más adecuado para cada uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos no habituales que se pueden ver acá y por qué, digamos? Bueno, la capacidad va a tener en el taller va a ser para fabricar desde simples ortesis, que son las famosas botitas plásticas que la gente por ahí conoce, o férulas, hasta prótesis, tanto de miembro inferior como de miembro superior. Lo otro que va a permitir el taller, al tenerlo acá incluido, es que hay algunos elementos, por ejemplo los corsets, que se usan en los post quirúrgicos de pacientes de columna, que son más urgentes y entonces se los va a poder confeccionar acá en forma más rápida. ¿Y la característica es que esto es rígido o es flexible también? Tenemos posibilidad de confeccionar elementos rígidos con patas o pies de fibra de carbono, pies de metal, hasta elementos más flexibles como de plástico, como el polipropileno. Hasta veremos si podemos aumentar la capacidad fabricando plantillas, que por ahí es también parte de lo que es prótesis o ortesis. Pero bueno, la capacidad va a estar inaugurada primero para los elementos protésicos y ortesicos. ¿Y esto se da capacidad también para que se pueda proveer de la propia Argentina o hay que importarlo también? Esto, la mayoría de los elementos son importados, pero hay muchos elementos que son de fabricación nacional. Y lo otro es que tiene que, más allá de los componentes en sí, las prótesis o las ortesis tienen un trabajo muy importante desde el punto de vista artesanal. Confeccionar un cono de enchufo, confeccionar un elemento ortésico especial para cada paciente, conlleva un trabajo artesanal que es lo más importante por ahí. Y acá se utilizan elementos que por ahí son de fácil obtención dentro del medio. Por eso es importante que se lo valore, digamos. Sí, hay que tener en cuenta que la gente tiene que poder valorar esto porque todo lleva o insume un costo importante. Esto viene también gracias a que la Nación puso a la provincia en vista. Es más, nuestro hospital fue el primer hospital elegido en la Nación para poner el taller de prótesis entre los miles de hospitales que hay. Después esto se extendió a 10 hospitales en la primera etapa. Así que, bueno, es un orgullo poder haber sido seleccionado porque ellos ven que el trabajo del servicio o del equipo da resultados y que la gente tiene respuesta aquí. ¿Quiénes son los que van a llevar adelante este trabajo? El trabajo lo va a llevar mayoritariamente un técnico en ortesis y prótesis que es el que se va a encargar del trabajo fino de la fabricación. Y por un tema que generalmente se trabaja en estas cuestiones, vamos a trabajar con personal del hospital, con enfermeros que se van a capacitar o kinesiólogos que van a colaborar. Inclusive yo me pondré también en algún momento un delantal para asociarme un poco. La idea es que se haga todo acá y con gente de acá. ¿Mano de obra que ya está o nueva? La mayoría de gente que está allá, que ya son gente que está en el servicio y que cuando les comentamos la idea, dijeron que sí, que querían sumarse. Tenemos unos enfermeros que están dispuestos para esto o predispuestos. Y el técnico sí que se va a incorporar esta vez porque al tener taller reciente, recién podíamos tener un técnico, antes no tenía mucho sentido.